Continúa el mundo alarmado por esta enfermedad del coronavirus y hay una jovencita, una estudiante hondureña que se llama Kathy Samantha Murillo quien reside en China, que publicó un corto video en sus redes sociales donde hizo un llamado de auxilio al gobierno de Honduras para poder regresar a su país. Veamos el video que ella posteó en sus redes sociales. Hola, mi nombre es Kathy Samantha Murillo Bronx, tengo 26 años de edad y soy originaria de la Lima Cortés. Actualmente estoy estudiando en la ciudad de Ichanhou, China y por este medio quiero pedirle al gobierno de la República de Honduras que me ayude a ser evacuada ya que las circunstancias por las que estoy viviendo son muy difíciles. Llevo 22 días en cuarentena y me he podido salir de mi habitación por la prevención al virus que se originó en Wuhan, China, la cual es nuestra ciudad vecina. Poco a poco nos estamos quedando sin alimentación y agua potable y es por eso que le estoy pidiendo al gobierno que me ayude porque yo solo quiero regresar con mi familia. Ya que el estrés y la ansiedad no me dejan dormir bien y la falta de una buena alimentación debilita mi cuerpo y mis ánimos. Y por eso que estoy pidiendo que me ayuden porque yo solo quiero regresar con mi familia para que ellos estén mejor porque están muy preocupados por mí y lo único que ellos quieren es que yo regrese pero no hay manera. Así que por favor necesito esa ayuda para poder regresar a casa. Muy bien, ahí miramos el video que esta joven ha divulgado en sus redes sociales y al respecto también hace un par de días le informábamos que un crucero con más de 3.500 personas a bordo se encuentra en cuarentena. Pues mire, se confía.